Este es el mismo, para mi culto A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien, que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien, por no encontrarse Y no es por eso, que haya dejado de quererte un sano día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad, acústate la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Hay que ponerle atención a una nueva en la pantalla Porque si la ves como que te despasas Sí, güey, porque como que pasa después el movimiento Porque no te sabes la letra Sí, me la sé, güey Y no es por eso, que haya dejado de quererte un sano día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad, acústate la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo